Lo que queríamos era ganar, todos los jugadores siempre queremos ganar, pero jugamos un partido para el olvido. Respecto a lo que decía Marcarián en la falta de actitud, ¿estás de acuerdo con eso? Todos somos realistas, sabemos que nos faltó mucha más entrega, por eso que el resultado fue negativo.